La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Allí estoy yo en medio de ellos A veces hermanos y hermanas La falta de El mínimo La poca persona Nos desanima en el trabajo Esperamos 50 Llegaron 20 Llegaron 10 Jamás Nunca nos desanimemos Hermanos y hermanas Nunca Recuerden que Jesús Jesús eligió a 12 hombres Pero Él fue quien Quien cambió el curso de la historia Un hombre Un hombre Un hombre Hice su trabajo Y me encanta de Él Todo es encantador En Jesús En la cruz Todo se ha cumplido Entonces hermanos y hermanas Animémonos Animémonos Habla con tu párroco Tres personas Todos los sábados Seis de la mañana Seis de la mañana Temprano Santísimo expuesto El resto del cenáculo Los cuatro misterios Misterios gozosos Misterios luminosos Misterios dolorosos Misterios gloriosos Preferiblemente Terminar con la Santa Eucaristía Hermanos y hermanas Cuando tengamos Esa plataforma espiritual En toda la República Dominicana En todas las dióceses Los obispos Los obispos En su sede La catedral Sede de la mañana La feligresía Eso va a crear Una gran revolución Hermanos y hermanas La iglesia dominicana Y eso va a hacer posible Que tengamos Algo aún más importante La adoración perpetua Démonos Pris hermanos y hermanas Aceleremos la historia Este siglo XXI Es el siglo de la iglesia dominicana Ánimo Trabajo Dinamismo Misión Espiritualidad Formación Una buena formación Una buena formación teológica Una buena formación teológica Con todas las áreas de la teología Historia de la iglesia Historia Eclesiología Conocer la iglesia Patrística Patrística Cristología Mariología Biblia Pastoral Vamos a formarnos Vamos a formarnos bien Bien hermanos y hermanas Quisiera seguir Este comentario El verso 17 Ya Ayer hablábamos Esta maldición De la herencia Esta maldición De la herencia Familia Dividida Hermanos Divididos Presos Muertos Por la maldición De la herencia Que eso jamás suceda En el pueblo Santo de Dios Y prediquemos esto Hermanos y hermanas No hay que pelearse Lo que le decía ayer Es preferible Un pan vacío Con un huevo Duro Pan vacío Una comida de pobre Debajo de un árbol Si hay un grito Mejor El canto De los pájaros Entre hermanos Qué hermoso convivir Los hermanos unidos Eso vale más Hermanos y hermanas Que todo el oro Del mundo De una familia Pero dividido Peleado No pueden verse No pueden mirarse A los ojos Es lo hermoso Que dos hermanos Dos hermanos Varones Bailando Un merenguito Una bachata bonita Con buen contenido Claro La música La danza Bailando Debajo de un árbol Qué belleza La familia unida Hermanos Yo prefiero eso A todo el oro Del mundo A todo el oro Del mundo Prefiero eso La amistad En la familia Debajo de un árbol Pan vacío Un poquito Parece un huevo Pero estamos unidos Muradito Merenguito Se baila Fuera Del pueblo De Dios La maldición De la herencia Que los bienes Materiales Dejado por papá Jamás Jamás Dividen El corazón De los hijos Al contrario Unir más eso Y nunca olviden Darle No algo No mucho A los pobres Lo que más Deben tocar Son los pobres Hay que ser generoso Con los pobres Bien mis hermanos Hermanos Pero vamos a tocar Ahora otra dimensión Esta dimensión Es digamos La que he comentado Una dimensión sociológica De Que los bienes No No dividan A los hermanos Pero la dimensión Digamos Aún más importante Hermanos Hermanos Que va a incidir En esta dimensión Sociológica Es la dimensión Espiritual La herencia ¿Qué esperamos nosotros? Esperamos Cielo nuevo Tierra nueva Ver a Dios Nuestra herencia En el cielo No es Una herencia Material No se trata De oro No se trata De plata No se trata De tierra De inmuebles No hay nada De eso La herencia Que nos espera No es material Es espiritual Es ver a Dios Al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo A los santos Y santas Ángeles Y arcángeles Pues es aquí Hermanos Hermana Donde me detengo ¿Qué incidencia Tiene Esa herencia Que me corresponde Como Hijo de Dios En mi vida real Provoque mi alegría Provoque mi alegría Esa herencia Hermanos Hermanas Del cielo Debe tener Tres incidencias Fundamentales En nuestro Hoy histórico ¿Cuál es la primera Incidencia? La santidad Porque dice el autor De la carta A los hebreos Sin santidad Nadie verá al Señor Yo espero algo Grandioso Algo hermoso Pero para yo poseerlo Tengo que ser santo Si no No lo voy a poseer Luego La primera incidencia Es la santidad La segunda incidencia Es la alegría Alégrense Que la esperanza De ese Pablo Los mantenga alegres La tercera incidencia Es el compromiso Histórico O sea Yo espero Cielo nuevo Tierra nueva Justicia Santidad Y estoy viviendo En un mundo Donde no refleja eso Luego hay un compromiso Entonces El futuro Absoluto De Dios Interpela El presente De miseria De opresión Y de muerte La cultura De la vida Utilizando un término ¿Verdad? En el cielo Todo diferente Pero hablemos así La cultura De la vida Del cielo De la eternidad Interpela La cultura De la muerte Que hay en la tierra Entonces hermanos Hermanas Que la esperanza Escatológica Que la esperanza De la eternidad Dichosa Tenga incidencia En nuestras vidas Primera incidencia Una vida En santidad Porque sin santidad Nadie verá al Señor Segunda incidencia La alegría Que la esperanza Los mantenga alegres Y tercera incidencia El compromiso histórico Transformar el presente Inicuo Transformar el presente Que una presión De muerte A la luz Del futuro Donde todo Todo es vida Aquí la temo Hermanos Hermanas Por eso decíamos En nuestro programa Que los conceptos De la Biblia Tengan incidencia En el presente O sea La herencia eterna La herencia Que me espera El lote De mi heredad Como habla el salmista Que tenga incidencia En mi presente Histórico Aquí Y ahora Adoremos Hermanos Hermanas Al buen Jesús Que se ha hecho Hombre Se ha hecho Humano Para que lo humano Se divinice Y vivamos Según el plan De Dios Aquí en la tierra Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos La imagen La imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Amado Padre yo bendigo, que aquí en su nombre a su papá, Amado Padre yo bendigo, que aquí en su nombre a su papá, Amado Padre yo bendigo, que aquí en su nombre a su papá, Amado Padre yo bendigo, que aquí en su nombre a su papá, Amado Padre yo bendigo, que aquí en su nombre a su papá, Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. 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 Amén.